hola amigos bienvenidos a en la ruta esto es resumen y análisis de etapa número 7 Giro de Italia como era de esperarse los profesionales en cazar etapas y en fugas estuvieron hoy dando el espectáculo movida movida estuvo esta etapa y para que ustedes entiendan el movimiento que hubo ayer en la general porque permitieron que hubiera tanta diferencia en la jornada 7-19 con respecto al ganador de la etapa y por supuesto que la general también se viera afectada con más de 5 minutos de diferencia bueno hoy lo van a entender esto fue con miras a que otro equipo asumiera el liderato y también el control del lote es decir que estuvieran persiguiendo la fuga que estuvieran ahí atentos llevarán el ritmo el paso y los que están realmente interesados en llegar a la tercera semana con fuerzas tanto líderes como equipo pues se conservaran un poco y no tuvieran que hacer esa labor porque el jumbo pues en estas jornadas tan largas tuvo que estar todo el tiempo ahí súper pendiente llevando a su líder cuidándolo al frente y hoy ya los papeles se cambiaron el que tuvo que hacer el trabajo sucio fue el emiratos árabes el que portaba la maglia rosa hoy y que tenía que defenderla porque 10 hombres se fueron en la fuga y el más peligroso era el español del movistar josé joaquín rojas estaba a 2 12 en la general hasta ayer en el cuarto lugar y si coronaban esa fuga con más de dos minutos pues era la nueva maglia rosa así que el emiratos le tocó meterle mucha gana a la etapa y hubo momentos en que se sentían súper colgados obviamente los equipos de los favoritos no ayudaron para nada terminaron ayudando equipos italianos como el bardiani también se le vio ahí a un italiano con mucha fuerza en la montaña como lo es jan lucas van brilla porque el ciclismo aparte de ser un deporte y muy bonito también es de nacionalismo entonces más en italia no podían permitir que a valerio conti le quitaran esa camiseta rosa y mantenerla hasta final y menos un español entonces realmente hoy se vio como ese nacionalismo a tope para que se mantuvieran de líderes y no les ahogara la fiesta que hicieron ayer con el 1-2 en la etapa y seguir pues disfrutando de este giro mientras se lo permiten los favoritos no porque ellos pues lo que están haciendo es como pasar todo este trago largo de etapas tan eternas para que puedan llegar a la segunda y tercera semana cuando ya sea el encuentro real con la montaña sin tanto desgaste porque lo que se viene es bravo o sea esto ha sido un poco tedioso seamos realistas ver una etapa de 200 mañana son 240 prepárense ver una etapa de más de 200 kilómetros es realmente como que bueno y que qué va a pasar acá pero es supremamente peligroso para ellos que están ahí controlando todo el tiempo que sus capos estén bien que ninguno se vaya a caer ya vieron ayer un enredón y roglish a pesar de que no sufrió grandes consecuencias a nivel de lesiones se hablaba que hoy amaneció muy resentido y es que pues ustedes vieron la imagen que fue a nivel mundial la nalga del líder pelada y por todos lados mostrándola alguien me preguntaba que porque no paraban y se cambiaban los uniformes bueno lo que hicieron fue una curación dentro del la el carro ambulancia que tiene la carrera le pusieron una gasita que es especial para recuperar los tejidos de la piel cuando uno se cae y se raspa y así fue que llegó a meta pero pues no da tiempo de parar y cambiar a menos de que hubieran neutralizado si hubieran sido mucho los que se hubieran visto implicados en esa caída capaz que sí pueden pedir una neutralización para cambio de uniformes pero hasta el momento pues nunca lo he visto siempre llegan con las libras vueltas nada y bueno hace parte de la carrera y los mismos ciclistas le llaman que son gajes del oficio entonces pues ellos están acostumbrados a este tipo de situación lo cierto es que roglish si se vio afectado por el golpe por eso fue que no llevaron un ritmo de velocidad más grande y no fue el único muchos más esteban chávez ayer en otras declaraciones dijo que hasta la bicicleta se le había roto entonces pues por fortuna no tenía problemas físicos una muñeca le dolía pero si fue duro el impacto entonces esto no fue que ellos la cogieron suave sino que realmente estaban cansadísimos de la jornada anterior de lo que fue la etapa 5 bajo la lluvia que si no la han visto acá se las dejo y que fue demasiado exigente tanto tiempo pedalear bajo aguacero torrencial entonces iban tocados y hoy les sirvió que el emiratos fuera el que tomara el control de la situación y los capos los líderes por supuesto guardarse para el domingo que es el segundo encuentro frente a la contrarreloj individual que esta sí trae montaña brava la etapa de hoy lo que hizo fue meterle miedo a los del emiratos árabes que se supieron defender valerio conti al final dijo que ha sido una etapa durísima para mantener el ritmo que tuvieron que poner y no no permitir sobre todo rojas que también no contó con mucha suerte porque hubo rivales más fuertes y que iban defendiendo sus propios intereses sino que que rojas vistiera de rosa entonces hoy eso se vio así candela candela dentro del mismo lote porque habían demasiados intereses de por medio no solamente pues los favoritos sino dentro de los equipos porque tengan en cuenta que son 22 equipos y todos vienen a disputar lo suyo todos vienen a figurar a mostrar sus patrocinadores entonces era el momento y en esa fuga se montaron más de 10 corredores 10 12 corredores iba un colombiano sebastián enao el cual fue muy grato verlo ahí porque ustedes saben que sebastián ha sido un gregario súper consagrado a pesar de que sebastián tiene 26 años desde los 21 está corriendo grandes vueltas comenzó con el giro de italia precisamente pero siempre ha estado en la labor de gregario este año por fin se le dio una oportunidad y fue muy grato escucharlo al final de las declaraciones decir que bueno hoy no le alcanzaron las piernas porque ya faltando cuatro kilómetros apretaron de tal manera que seleccionaron más el grupo y sebastián se quedó pero dijo que habían todavía 15 oportunidades que este giro no había terminado y que éste podía ser el año en el que él pudiera buscar una victoria ya que nunca lo ha conseguido ni en una grande ni en una carrera del world tour porque ya lo dijimos siempre ha estado de gregario muy entregado cuando corría su primo sergio luis pues ni hablar cuando es por la misma historia entonces qué bonito que se le esté dando esta oportunidad y bueno todo esto tiene que ver así no sea grato gracias a que egan pues a última hora su caída hizo que perdiera el ineos el gran líder al que venían a cuidar a custodiar y acompañar en estas tres semanas entonces esto le da muchísimo más libertad a sebastián henao de salir en este tipo de etapas en donde el perfil también le ayudaba terminaba en montaña aunque los últimos dos kilómetros eran durísimos tanto de bajada como subiendo súper exigentes una bajada con una curva en un completamente cerrada que hay ahí y el último ascenso en el último kilómetro 10 por ciento de inclinación en esa escapada iban profesionales de fugas como tomás de guén como tony galopáin fórmulo y bueno ya lo mencionamos rojitas que iba acompañado del costarricense andré llamador y el más fuerte el que supo sacar la diferencia frente a los demás fue el español pello bilbao compañero de equipo de miguel ángel lópez que viene para trabajar con él en las etapas de montaña y bueno decían las declaraciones que hoy no estaba pensado que él partiera dentro de esa fuga pero se sintió bien y empezó a medir piernas y al final se encontró su primera victoria en una grande desde 2014 empezó a correr grandes vueltas pero hasta ahora 2019 cinco años después se le da una victoria esto también es para destacar y para tomar como ejemplo como siempre les digo que el ciclismo es un espejo de la vida misma los grandes objetivos alcanzar siempre toman su tiempo es de llenarse de mucha paciencia de perseverar de ser muy 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 consistentes y muy disciplinados en lo que están haciendo así que no se desanimen si no les salen las cosas si hoy no ganaron la etapa miren hay que volver al otro día salir a entrenar o al otro día hay que salir otra vez a competir pero en algún momento la vida compensa todos esos esfuerzos todos esos sacrificios y sobre todo si usted está enfocadito a lo que quiere téngalo por seguro que el día llega como le llegó a pello bilbao hoy el momento de celebrar la etapa 7 la general no sufrió muchos movimientos a excepción de la subida de josé joaquín rojas que subió al segundo lugar de la general y ahora queda a 132 de valerio conti de resto las otras maglias continúan igual pascal aker con la maglia ciclamino giovanni carboni líder de los jóvenes y valerio conti con la maglia rosa mañana prepárense porque si hasta el momento les había parecido largo este giro la etapa de mañana si es que es eterna 240 kilómetros sobre las costas del mar del adriático eso quiere decir que va a ser sumamente peligroso eso no va a ser paseo de ir solamente pedaleando los equipos se tienen que cuidar muchísimo de los cortes porque toda esa brisa que viene del océano pega durísimo y es la que muchas veces provoca los abanicos que se queden y que pierdan tiempo considerable la mitad del recorrido 100 kilómetros es completamente llano ya de ahí para allá tiene un poco de subes y bajes pero el perfil está asignado para etapa de velocistas y puntean para la maglia ciclamino una noticia no grata es que fernando gaviria hoy abandonó el giro de italia salió a competencia estaba ya andando pero una molestia que viene desde hace días en su rodilla izquierda le obligó a abandonar y se retiró del giro así que pascal hacker un rival menos para defender ese liderato de la ciclamino y con viviani que fue sancionado en la etapa 3 que si no lo han visto aquí les dejo el link que fue lo que pasó con viviani pues muy seguramente creo que ya no hay rival para pascal hacker porque se están acabando las etapas de embaladores quedan dos entonces igualar al alemán a menos de que el campeón alemán no supere el voltaje de la segunda y tercera semana cuando ya llega realmente la montaña recuerden la invitación de la bicicletería café en cota para ir a disfrutar mañana la etapa número 8 y les aclaro el horario me disculpan que ayer dije que toda la semana estaba funcionando no sólo el restaurante está de viernes sábado y domingo la bicicletería el taller toda la parte pues de accesorios y está de martes a domingo y desde las 9 de la mañana aquí en la página web ustedes pueden encontrar la ubicación exacta es un sitio súper súper bonito un ambiente muy campestre muy acogedor y bueno ahí con esas pizzas ese café el vino y demás cualquiera se amaña aparte todo 10% de descuento en las bicicletas bmc del inventario de la gracias por acompañarme nos vemos mañana con el resumen de la etapa 8 y con un análisis detallado de lo que será la contrarreloj individual del domingo 35 kilómetros que van a marcar completamente la diferencia y van a sacudir otra vez esa general con miras a lo que va a ser la segunda semana de giro gracias por compartir estos vídeos porque así así que esta comunidad crezca cada día más y llegue gente nueva bienvenidos todos los que se están sumando a en la ruta nos vemos mañana esto es giro italia amores infinito